El secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, dio a conocer que Tlaxcala es una de las entidades del país en donde más se realizan pruebas para detectar el nuevo coronavirus causante del COVID-19. En conferencia de prensa, René Lima indicó que hasta el momento se han aplicado más de 900 pruebas. En Tlaxcala hemos encontrado que se han demandado cerca de 952 servicios o personas con alguna sintomatología que han requerido la toma de muestra. Del total de muestras que hemos realizado, en este momento, tenemos cerca del 13%, o un poco fluctuante, pero cerca del 13% de muestras que han salido positivas. Eso nos habla de que estamos dentro de una dinámica de tomar muchas muestras con la intención de buscar intencionadamente a las personas que están enfermas y a sus contactos. El funcionario estatal detalló que el Fondo de Emergencia contra COVID-19, creado recientemente por el Gobierno del Estado con una bolsa de 50 millones, ha fortalecido la actividad del personal de salud, pues permitió adquirir equipos de bioseguridad y suministros médicos. También ha servido para la capacitación del personal médico y la reconversión de hospitales. El Gobierno del Estado destinó un fondo especial, 50 millones de pesos, 50 millones de pesos para equipamiento y protección. Eso es algo excelente. ¿Por qué? En este momento, hay que tomar en cuenta que ante situaciones extraordinarias, también pasan fenómenos extraordinarios y se requieren medidas extraordinarias. Sobre los pacientes positivos de COVID-19, precisó que el rango de edad es de entre 35 y 60 años, en su mayoría con enfermedades crónico-degenerativas. Estamos teniendo casos positivos con mucha repercusión desde los 35 años. Nuestro grueso no está siendo adultos arriba de 70 años. Nuestro grueso está siendo población todavía económicamente activa de entre 35 y 60 años de edad. Sin embargo, la edad no es uno de nuestros factores determinantes, ni el sexo, para la evolución que estamos teniendo de la enfermedad. El factor determinante que estamos encontrando en Tlaxcala, como comorbilidad asociada, que agrava el problema de COVID-19, es los casos de crónicos. En este sentido, destacó la puesta en marcha de las brigadas de contención Cuídate, cuya finalidad es atender a la población más vulnerable de la entidad ante el COVID-19, es decir, personas con diabetes, hipertensión arterial y enfermedades renales. René Lima enfatizó la importancia de que la población permanezca en casa y mantenga las medidas generales de higiene, como el lavado de manos frecuente con agua y jabón, usar el estornudo de etiqueta y respetar el distanciamiento social. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.